¿Qué es la prevención? Queremos que nuestras funcionarias cada día aprendan más sobre lo que significa la prevención en los entornos de trabajo y también en sus entornos familiares. Por eso lo que estamos haciendo el día de hoy es una clase con nuestras funcionarias y contratistas precisamente explicándoles lo que es la autoprotección desde una perspectiva de las artes marciales. Una chica que entrena, tiene una autoestima bien definida, es una chica fuerte, física y mentalmente. Es una chica que puede tomar las decisiones que quiera tomar y no ser forzada a nada. Nos permite empoderarnos, ser conscientes corporalmente. Bien sabido que las mujeres somos las que recibimos más ataques tanto en la calle como en el hogar entonces pienso que es muy importante que aprendamos a defendernos. Nos ayuda a ganar mucha más autoconfianza, mucha más seguridad en nosotras mismas y poder actuar y afrontar una situación difícil de una manera mucho más segura y más adecuada.